Estamos en el stand de LG y aquí nos hemos encontrado con un montón de tecnodomésticos, es decir, electrodomésticos que tienen un montón de tecnología para hacernos la vida mucho más fácil. Por ejemplo, este horno con tecnología SmartThink. Como podéis ver aquí, tiene el simbolito inalámbrico. ¿Por qué? Pues porque somos capaces de manejar determinadas funcionalidades del horno gracias a nuestro smartphone. En la aplicación tenemos unas cuantas recetas, como este pastel de queso. Lo preparamos de forma tradicional, pues ya sabéis los ingredientes en el cacharrito, lo batimos y todo eso. Y lo metemos al horno, pero el horno ya no lo tocamos. Lo único que tenemos que hacer es enviarle una señal a nuestro horno que le diga que lo que estamos preparando es ese pastel. Con lo cual, el horno en pocos segundos se configura y empieza a funcionar con la temperatura, con las características correspondientes para que el pastel nos quede perfecto. De la misma forma que con el horno, también tenemos una lavadora que funciona gracias a la tecnología inalámbrica de nuestro smartphone. Tenemos aquí una aplicación que nos permite, por ejemplo, tener una guía de lavado. ¿Qué vamos a lavar? Pues nos metemos en Smart Access. Le damos a la lavadora y elegimos el programa que más se acerque a la ropa que vamos a meter. Ya sé que no es muy difícil poner la lavadora, pero seguro que a los chicos les gusta muchísimo más ponerla con un smartphone que directamente con la manita. No nos olvidamos tampoco de que tiene Smart Diagnosis, una tecnología con la que es muchísimo más fácil saber si tu lavadora tiene un problema y acceder al servicio de atención al cliente para que se pueda solucionar de forma rápida y sencilla. Os lo contamos ya en nuestro blog Clipset, así que ya lo estáis buscando. Pero si lo que quieres es alucinar de verdad, lo que tienes que ver es esta nevera. Tiene Smart Diagnosis como lo que contábamos en la lavadora, pero es que además integra un ordenador en la misma nevera y tienes una serie de iconos que te llevan, por ejemplo, al programa de comida. Aquí lo que puedes hacer es seleccionar la cantidad de comida y el tipo de comida que tienes en la nevera, lo mueves y puedes añadirle incluso la fecha de caducidad para que luego la misma nevera te avise de que dentro de dos días te van a caducar los huevos y tienes que hacer una tortilla. Y cuando ya ves que te quedas completamente sin comida, lo que tienes que hacer es irte a este icono. Y aquí lo que tienes es la lista de la compra. Vas seleccionando los productos que quieres y cuando mandas tu lista de la compra te llega a tu smartphone para que la puedas tener siempre y puedas ir a hacer la compra en el momento en el que te venga mejor. Pero sin duda, el tendón doméstico más friki de todos es el LG Homebot 2.0 que por supuesto se maneja también mediante un smartphone y una aplicación. Funciona con dos cámaras, una que tiene la parte superior, que es la que va mapeando el techo para saber por dónde ha pasado y por dónde no y también tiene una cámara frontal, además de unos cuantos sensores para que no se vaya tropezando con todos los muebles de casa. Tiene varias funciones, como por ejemplo la función de intercomunicador, tiene también función de grabado, tiene también temporizador y se puede manejar con los dedos, como si estuvieses manejando un coche teledirigido. Ya no pueden decir que no colaboras en las labores de casa y además siempre puedes ir a la cocina y que te tenga una cerveza.